Cristiano, ¿qué? Hora 5 y a dormir, ¿eh? Cristiano 5, ¿qué? Llorar, a llorar, a dormir, a llorar Ya está, 2-0 Ni manita ni nada, 2-0 y fuera Pues adiós, vaya a Italia No vuelvan Vaya a Italia Llorar, a llorar, a llorar Just set them up Lifted into Andre To do the same again Put Rube in front